que los aranceles o los honorarios nuestros que debían ser depositados entre el 20 y el 30 de agosto no llegaron. Cuando nos comunicamos con las obras sociales, que siempre puede haber una demora administrativa, bueno, burocracia, la sorpresa fue que no habían abonado porque no habían recibido de la superintendencia el dinero. No era un problema administrativo del último eslabón. Entonces, bueno, la preocupación estaba porque también la superintendencia se expidió diciendo que no habían logrado juntar o acopiar, creo que usaron esa palabra, el dinero para pagarnos. Virginia, ¿esta es una situación novedosa para ustedes o que ya ha tenido algún hecho concreto meses anteriores o años anteriores que la superintendencia no llegara a abonar, que dijera, alegar en todo caso, que no pudo acopiar los fondos? No, es la primera vez. O sea, esta fue la gota que rebalsó el vaso y que asusta y preocupa a ambas partes, ¿no?, de esto que tiene que ver con los prestadores y nuestros destinatarios del trabajo, que serían las personas con discapacidad. La situación es así. Cuando uno trabaja, trabajamos todo el mes, facturamos a mes vencido, esa facturación se presenta del 1 al 5 con un montón de papeles, que bueno, ese es otro tema que también hace a la complejidad. Un montón de papeles, la obra social la envía, hace su trámite, la envía a la superintendencia y desde el primer día que se presentó la factura, o sea, a los 30 de haber empezado a trabajar, pueden pasar entre 60 y 90 días para cobrar. Eso nosotros lo sabemos, aceptamos ese trabajo, pero el tema está que se cortó la cadena de pagos y con este mensaje que dice que no juntaron el dinero, preocupa no solamente este mes, sino los próximos meses, porque si le llevo dos meses juntar el monto que corresponde a abonar en agosto, cuánto tengan que pagar lo que corresponde a abonar en septiembre, que estamos hablando de mayo y junio, que en septiembre nos pagarían junio o julio, bueno, entonces no hay seguridad de que estén garantizados los fondos para continuar abonando las prestaciones. Virginia, los prestadores, en este caso ustedes, continúan realizando los servicios que ejecutan habitualmente, y en todo caso, ¿qué decisión tomarían de aquí en más si no hay una respuesta satisfactoria por parte de la superintendencia? Hay movilización, hay retención, hemos hecho paro, pero todavía no se ha cortado el 100%. Porque bueno, es una población vulnerable, yo ahí estuve hablando con colegas que tienen otra especialización, yo soy psicopedagoga, trabajo en el área de educación, digamos, puedo hacer tratamiento psicopedagógico o apoyo a la integración escolar, cortar la prestación mía, sí, afectaría la calidad de vida del paciente o que pueda ir a la escuela, mejor si yo no voy y el niño no puede entrar a la escuela, estaríamos vulnerando un derecho fundamental que es la educación, pero no corre en riesgo su vida. Por ejemplo, hablaba una funaudióloga y una quinesióloga que hacen terapia respiratoria a personas, niños o adultos que tienen internación domiciliaria, tracotomizados, ventilados, y que su intervención depende de que pueda sobrevivir. El tema es que hasta cuándo lo vamos a poder sostener, porque hay que movilizarse hasta el domicilio, pagar los alquileres de los consultorios, cargar nafta para movilizarnos o usar el boleto, nos tocaría el laboral. Yo trabajo también en Ticino, no hay transporte público, tenemos que ir en vehículo propio, y bueno, lo vamos a sostener lo que más se pueda, pero cuando no tengamos con qué movernos, se va a cortar. Virginia, ¿hay algún tipo de medida prevista para las próximas horas, para los días que se aproximan, si no hay respuestas oficiales? Mañana hacemos una concentración frente al Consejo Deliberante, como una forma de seguir visualizando la problemática, y pedimos a la población que no pertenece ni al colectivo de las personas con discapacidad, ni a los prestadores que se sumen, porque es una cuestión de derechos de todos, y nadie está exento de tener un familiar o de sufrir o padecer o contraer una situación de este tipo. Vamos a ser recibidos por, eso es lo que nos han hecho por los concejales, llevamos un petitorio, en el sentido de que ellos como organismo, que nos representa como ciudadanos, puedan elevar, elevar a donde puedan y ante quien corresponda el pedido, para liberar los fondos, que se nos pague, para poder seguir viviendo, porque ya se cumplen 60 días que no nos entra un peso. La última vez fue el 20 de junio, de julio. Pasó agosto, estamos al 1 de septiembre, o sea, se van a cumplir 60 días, que la mayoría no hemos recibido ni un centavo. Suele pasar que en realidad si vos tenés 10 obras sociales te depositen 7, pero sabés que el mes siguiente otras 7, porque es así, o sea, por un problema administrativo, porque no llegaste con la facturación, lo presentaste tarde, pero... Pero acá se cortó todo. Se cortó todo. Claro. No, tenemos compañera, yo trabajo con una compañera que está embarazada, que tiene una prepaga y no la pudo pagar y va a tener que ir a tener el bebé al hospital, porque no tiene con qué pagar su propia obra social. Virginia, te agradecemos el diálogo con Canal 20 Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muy bien, buenas noches. Nosotros avanzamos.